¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de análisis de agua y esta vez estaremos hablando de lo que son los oxígenos disueltos. Si te interesa saber para qué sirven, por qué son importantes analizarlos, pues suscríbete y comenzamos. Dentro de esta serie de análisis de agua hemos estado analizando lo que es la temperatura, lo que es el pH y esta vez los oxígenos disueltos. Pues bueno, los oxígenos disueltos es un parámetro que nos va a identificar cuánto oxígeno hay disponible en un cuerpo de agua. Ya sea un río, un estanque, ya sea un lago, pero eso nos va a decir cuánto oxígeno hay disponible para que los organismos como animales, plantas o incluso microorganismos que viven dentro de este ecosistema, pues estos puedan tener unas condiciones óptimas de agua para poder vivir. Ahora, ¿cómo llega este oxígeno al agua? Si vemos la composición química del agua, para empezar, está formada de H2O, o sea que tiene dos hidrógenos y tiene un oxígeno dentro de su estructura. Pero no nomás llega de esta molécula, sino que también el oxígeno que está disuelto proviene de lo que es la atmósfera. A través de un proceso de aireación, o sea, cuando el aire pasa por donde está este cuerpo de agua, el oxígeno se va disolviendo poco a poco en él. También otro proceso que genera este oxígeno en el agua, pues es el proceso de fotosíntesis. Y algunas algas y algunas plantas que se encuentran en estos cuerpos de agua, pues hacen la fotosíntesis y en este intercambio liberan oxígeno. Y ese oxígeno es el que está disponible para otros organismos. Y eso es lo que vamos a estar midiendo. Y un factor importante para contemplar es la temperatura. Cuando hay mayor temperatura, pues va a haber menor oxígeno disuelto. Porque si recordamos, cuando la temperatura empieza a incrementar, el agua también se empieza a evaporar. Entonces lo que se evapora van a ser las partículas de este hidrógeno y este oxígeno que se van a ir de este cuerpo de agua. Entonces, cuando hay mucha temperatura, el oxígeno disuelto tiende a bajar. Pero cuando hay menor temperatura, o sea que hace mucho frío, el oxígeno disuelto tiende a subir. Y dependiendo del cuerpo de agua que estemos hablando, pues van a ser los parámetros que va a tener de oxígeno disueltos. Pero esta tablita nos va a resumir a un contexto muy general, los parámetros de partes por millón de oxígeno disuelto que debe tener un agua para que sea óptimo. Y aquí lo vamos a estar viendo. Cuando tenemos de 5 a 6 partes por millón, vamos a considerar que tiene el oxígeno disuelto adecuado para que pueda haber vida en este cuerpo de agua. Cuando tenemos menor de 3 partes por millón de oxígeno disuelto, eso puede desencadenar un estrés. Lo que vamos a estar viendo más adelante, un estrés bioquímico en ciertos organismos como son los peces. Así que ahí comenzamos a afectar lo que es la salud de esos organismos. Y una vez que estas partes por millón son menores a 2, entonces las condiciones del agua son fatales. Son mortales, pueden matar a todos los organismos que se encuentren en él. Entonces, plantas, algas, peces y todos estos organismos van a morir a menor concentración de oxígeno disueltos. Entonces, esta tablita la voy a dejar por aquí para que puedan tomar nota de las condiciones óptimas que debe tener el agua. Otro factor importante a contemplar es la contaminación de la zona. Podemos tener contaminación de tierras cercanas a estos cuerpos de agua o inclusive en la misma agua. Desechos orgánicos, desechos químicos que puedan caer a estos cuerpos de agua, pues los van a contaminar. Y eso también afecta lo que es otro parámetro que se llama demanda bioquímica de oxígeno, que estaremos explicando en otro video. Y bueno, para realizar la parte experimental va a estar con nosotros la maestra Gaby. Así que, adelante Gaby. ¿Qué tal chicos? Vamos a realizar el experimento de oxígenos disueltos utilizando el kit de la MOT. Vamos al procedimiento. Estos son los materiales que vamos a utilizar del kit de la MOT y también vamos a utilizar nuestra muestra de agua analizada. Lo primero que debemos hacer es ambientar nuestra botella de muestra. Ahora, vamos a sumergirla por completo dentro del agua problema y después desecharemos el exceso. Esto también se puede hacer ya directamente en campo sumergiendo toda la botella dentro de nuestra muestra de agua. En este caso vamos a utilizar una alícuota. Procedemos a sumergir completamente nuestra botella de muestra. Que quede completamente llena. Y el exceso de agua lo desechamos. Ya quedó ambientada nuestra botella. Paso 1. Sumergimos por completo nuestra botella dentro de nuestra muestra de agua de manera invertida. Paso 2. Abrimos el frasco. Permitimos que se llene. Ya que está lleno. Lo tapamos. Eso es para evitar que el oxígeno en el ambiente nos produzca falsos positivos. Una vez que ya esté tapado, lo sacamos. Inmediatamente después procedemos a agregar 8 gotas de sulfato de manganeso y 8 gotas de potasio alcalino. Una vez que tengamos las gotas, tapamos y vamos a agitar de manera invertida el frasco hasta que se forme un precipitado. Bueno. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8 gotas de ácido sulfúrico. Tapamos y nuevamente agitamos de manera invertida. Y si la muestra se torna de un color naranja o amarillo, eso quiere decir que sí hay oxígenos disueltos. Tenemos que esperar hasta que se disuelva todo el precipitado. Ya se disolvió completamente el precipitado, entonces vamos a pasar al siguiente proceso. El siguiente paso es llenar nuestro frasco del kit hasta la línea del 20 con la muestra que ya tratamos. Para el siguiente paso tomaremos nuestra jeringa y la colocaremos en el tiosulfato de sodio. Ahora, invertimos y vamos a llenarlo hasta la línea del cero cuidando que no se formen burbujas. Invertimos de nuevo y retiramos la jeringa. Por último, la introducimos dentro de nuestro frasco de muestra. Procedemos a agregar lentamente el tiosulfato. Al mismo tiempo que lo vamos agregando, vamos rotando nuestro frasco para que el tiosulfato reaccione con nuestra muestra. El color de nuestra muestra va a cambiar de un amarillo café, amarillo ámbar a un amarillo pálido o amarillo paja. Esta es la coloración que debemos obtener. Una vez que obtenemos el color deseado, que en este caso es el amarillo claro, amarillo paja, vamos a realizar la lectura en nuestra bureta o en nuestra jeringa de la cantidad de tiosulfato utilizada. En este caso, la medición es de 5.4 y lo vamos a registrar en partes por millón. En caso de que llegáramos a terminarnos el reactivo que se encuentra en nuestra bureta, tendríamos que retirarla y volver a agregar más tiosulfato hasta que lleguemos a la coloración amarillo paja o amarillo pálido. Una vez que culminamos con la medición de nuestro parámetro, el reactivo sobrante debemos disponer de él, no podemos regresarlo al frasco de reactivo y procedemos al lavado de material con agua destilada. Dentro de las recomendaciones que debemos seguir para poder realizar este parámetro, es que nuestro frasco de muestra debe de introducirse directamente en el campo de agua que nosotros vamos a medir. El siguiente es que como utilizamos materiales que son corrosivos como el ácido sulfúrico, debemos de utilizar guantes. Recuerden que hemos realizado el experimento de oxígenos disueltos, nos vemos en el siguiente. Muy bien amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando de los oxígenos disueltos en agua, de esta serie de análisis de agua. Si ustedes quieren que hagamos algún otro parámetro, pues déjenlos en los comentarios para hacerlos para ustedes. Y como siempre, no olviden suscribirse, darle like y compartir para llegar a más alumnos. Y sobre todo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima. Gracias.